Hay una persona que está buscando desesperadamente a quien es su compañera de vida, doña Marcela. ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? ¿O por qué se fue? Esta es la historia. ¿Y esto por qué se cierra? Porque antes volqueta subía. Sus gestos extraños, sus risas. No sé, nunca le he venido ni le he pegado. El dueño vino y les ha dicho que tienen que desocuparse. Por favor, Marcela, contesta el teléfono. ¿Por qué te lo han llevado a mis hijos? ¿Su nombre cuál es? Marcos Mamani. Don Marcos. ¿Hasta dónde vamos a subir, don Marcos? Ah, vamos a subir hasta, hay una eucalita allá, es un cementerio privado. ¿Y ahí vive usted? Ahí soy cuidador. Estoy mal de mi pie. Bueno, tengo operado. Me he caído ese tiempo cuando era niño. ¿Quiénes son estos perritos? Son mis hijos. Es oso. ¿Dónde venía a recibir? Sí. ¿Cuáles son sus nombres? Este se llama perlita. Este es oso. Oso y perlita. Sí. A ver, ya está el Loki. Allá viene uno a toda velocidad. Es el Loki. El Loki. Sí, no he podido ver. No he podido ver. No he podido ver. Ya va a ser cuatro años, mi hijita. Estaba embarazada de mi esposa aquí y ahora ya cumplí cuatro años ya a mi hija. ¿Dónde está su esposa? En este momento, no sé. No sé, nunca le he venido ni le he pegado. Solo tenía que viajar a Cochabamba el día de carnaval solita. ¿Dónde está viendo? ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? ¿A mediodía vamos a regresar? Así me ha dicho. Oye, ya veinte pues tenía. Lo único que tenía tomada, le dije, como el día de la mujer. No le he abrazado porque era muy poco el dinero. Le he dado. Me ha dicho gracias. Le llamo, no contesto. También me despero. Es hora de almorzar porque no está llegando. Cuando usted le llama a doña Marcela, ¿qué pasa? A ver, póngale. Le voy a llamar. Altavoz, póngale muy bien. A ver. Ahí dice Marcela. Luego de la señal. Luego de la señal. Sí, está apagado. Se han desaparecido, se han ido a la escuela y no llegan. Se escapó de maltrato. Exacto. ¿Pueden decir eso? Sí, pueden decir, pero no. Lo menos que veía, al menos los hijos, creo que no pueden mentir. Los hijos, sobre eso lo que le dicen más que todo es el trauma para ellos. Yo, yo más veo, todas las mañanas veo a mis hijos, sus ojitos, sus gestos. Todo me trae recuerdos, sus juguetes. Este abortito que ha hecho, mi hijo. ¿Cuál? Él ha pintado. Es muy listo, mi hijo. Con botellitas y bolsas hechos robotitos aquí. Extraño a mis hijos. Marcos, ¿por qué cree que se fue, doña Marcelina? No sé, no sé cómo explicar. No sé, la verdad, no puedo entrar en pensamiento de ella. Recuerdo de Mallaza 2019. Sí. Ahí todo andaba bien. Sí. Toma esa fotita. Ella se llama Alice. Y va Cateri. Marcela, perdóname si algo daño te he hecho, te he perjudicado. Te amo. Sí, yo te amo, sabes bien. Y toda mi promesa que te he dicho en matrimonio. Siempre te voy a esperar. Allá donde estés. Estás dentro de mí. Pero si no me quiere, mis hijos, déjame ver. Quiero saber cómo está. Va a ver qué va a llamar. ¿Cómo le ha pasado? ¿Algunas desinteligencias entre la pareja? ¿Falta de comunicación? Creo que va por ahí. Porque se habla de un cambio de carácter de parte de la persona, de la mamá, que se fue con los hijos, que en algún momento incluso le dijo que quería irse a Cochabamba. Pero, ¿no te parece un tanto raro que se haya ido sin siquiera llevar la ropa de los chicos? Fue sacando poco a poco. Y lo único que dejó, te cuento Miriam, es la ropa sucia de los hijos. Lo demás, sí se llevó y poco a poco fue dejando incluso en un lugar de una amiga. Hasta reunir todo y después desaparecer. Bueno.